Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este no estén teniendo un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Bienvenidos a una nueva entrega de la alerta spoiler con el guiño guiño de la semana. Ya todos están a la espera de la llegada de dos de los acontecimientos más importantes para el mes de noviembre 2023. Y te hablo de que llega el banner más importante de todos los tiempos, como siempre lo he dicho y como siempre lo he titulado El gato de la fortuna es y será el banner más importante de todos los tiempos que llega este lunes. Así es, este lunes ya lo informamos desde el guiño guiño supremo y desde las noticias de la semana que ya debes estar preparado y debes tener esas 520, 530, 540, 560 gemas. Y te hablo de que llegaría el día lunes y como siempre se va a demorar hasta el día domingo. Para lo cual, si tú tienes, como en mi caso, 440, 450, pues tienes la posibilidad de farmear a full, farmear como loco, farmear como si no existiera mañana. Y poder sacar los recursos necesarios para poder completar el gato. No es necesario que lo hagas el primer día, puesto que demora 5 días. Aparte de eso, ya todos están a la espera y preguntando que qué pasará cuando llegará. Nada más y nada menos que al dios de los hielos eternos. Camus Sapuri, el protagonista principal para el penúltimo mes del año 2023, noviembre. Como tal, será el mes en el que va a llegar. También ya estamos con los días contados. Primero, para poder obtener los datos de la próxima renacida que se viene. Que esperemos y crucemos los dedos de que sea nada más y nada menos que Camus Armadura Divina para que haga esa dupla. Y pueda traer algo, no sé, romper escudos automáticamente. No, no, mentira, mentira, eso no. Algo extremamente distinto a sus mecánicas iniciales. Y que sea una renacida que evolucione al caballero y lo convierta más tóxico y más permaban de lo que es. En ese orden de ideas, entonces tenemos que ya tendríamos la entrada de Camus Sapuri la próxima semana para Duelo Sagrado. ¿O será entonces que no entrará Duelo Sagrado y que lo vamos a tener la próxima semana como banner oficial? Señor Garbatron, no nos asustes. ¿Qué estás diciendo? Pues el día de hoy te doy la noticia. Mira que aquí no se encuentra en Campo de Honor, en Duelo Sagrado, no hay ningún Camus Sapuri por ningún lado. Ni siquiera el Minotauro Nuevo está por ahí. Así que, ¿qué va a pasar? Pues el día de hoy, acá te lo digo, de una forma muy jocosa, de una forma muy alegre y de una forma oficial. Te digo, te cuento que es oficial. Oficial, oficial que se nos viene para la próxima semana no Camus Sapuri, sino que se nos vienen dos personajes. Un banner doble. ¿Cuál sería? Nada más y nada menos que Cardia de Scorpion. Y también tendríamos a nuestro Caballero de Leo que llegó y que todo el mundo pensaba que iba a ser un super, 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 super personaje. Pero que realmente causó fue mucha decisión. Te hablo de que se nos viene nada más y nada menos que Kaiser de Leo. Kaiser de Leo, al lado de Cardia Scorpion, van a ser los dos banners oficiales. Claro, que yo tengo confirmado, confirmado a Cardia Scorpion. Puesto que en la traducción me dicen César y Claudia. Entonces, no sé quién putas es César y Claudia, pero me imagino que César debe ser el Caballero de Leo. Kaiser de Leo y me imagino que Claudia debe ser Cardia Scorpion. En ese orden de ideas se nos vienen, también se nos viene con un skin. La skin de El León Durmiente. Para que tú puedas ir por ella y para que tú puedas obtenerlo. Creo que es el banner más en dupla, más inservible en cierto sentido de todos los tiempos. Aunque Cardia Scorpion, bien armado, bien estructurado, la una buena alineación te reviene todo. Por el lado de César de Leo, sí tengo mis dudas. Tengo mis dudas, puesto que no es que sea malo, 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 pero se usa muchísimo menos que Cardia Scorpion. Así que prepárate, porque si no tienes estos personajes, te van a servir. Por ahora, esta es la parte inicial. Bueno, te recuerdo, mañana, súper importante, que hagas el tema del torneo del caos. Bueno, lo puedes hacer mañana y pasa mañana. Y el lunes, por favor, no se te olvide, señores, no se te olvide. Entrar el lunes e intercambiar, comprar, canjear con diamantes los tickets. Es supremamente necesario que empieces ya a tener, a acumular esos tickets, porque lo que se viene es muy bueno. Señores, también, por favor, para que puedan entender lo importante que es el emporio de gemas astrales al lado del evento del libro de la impotencia. El lunes barro, por favor, hazlo. Entra, compra y asegúrate tus piedras de la renacida. Porque, para mí, es supremamente importante poder asegurar una renacida a futuro de un caballero X o SS, al estilo de Alon, de los cambas, como lo hicimos ya, al estilo de Artemisa. Y poder mutar al caballero y cambiarlo totalmente. Que, de pronto, gastar estas piedras con algunas cositas, con algunas achines que realmente pasan de plano. Bueno, en ese orden de ideas, realiza todas las actuaciones de todos los eventos de la semana y espero que te guste. Bueno, espero que te haya gustado el video. Otra cosita que se me olvidaba, el bonus tras de conocimiento. Es que si tú tienes la forma de colocarle boneta al juego, te recuerdo que todos los días, mientras que está el evento este, el iron y potencia en el nuevo barro, vas a poder intercambiar por 120 cupones una piedrita. Es decir, que estás comprando una piedra a mitad de precio. Eso es algo que tienes que hacerlo sí o sí y no dejarlo pasar. Señores, hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Prepárate. Mañana hacemos el video del Guiño, Guiño Supremo para informarte de todos los eventos que se nos vienen durante la semana. Así que, sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices que alvarez dice y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!